Muy buenos días amigos del Evidente. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreacionTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China. Vamos a seguir con la lectura y con los mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Hoy tenemos un síndrome de calor que consume los alimentos. Wei Re, Sha Gu o Xiao Zhang Yi. En chino. Etiología. Calor crónico en el estómago. Hiperactividad gástrica. Vaya por Dios. Clínica. Digestión rápida de los alimentos. Hambre poco después de comer. Adergazamiento. Hipertermia. El tratamiento que le vamos a dar a todas esas personas que han enviado su mensaje, que tienen estos problemas. Nosotros le vamos a recomendar el 12 del vaso concesión. El 4 de Remai. El 25 de Vejiga. Da Chang Su. El 21 de Vejiga. Wei Su. 27 de Vejiga. Y 25 de Vejiga. Y el 36 de Estómago. Y ustedes se curan en menos tiempo de lo que canta un gallo. Bien. Vamos a darle salida a este mensaje que acaba de llegar. Aquí lo estamos presenciando en la pantalla. Dice Maestro Severino. Enhorabuena. Seguimos tu programa todos los días. De lunes a viernes. Por creación.tv.com Después de saludarles, permíteme preguntarles si tienen punto para la persona que están sufriendo de palpitaciones. Vaya por Dios. Nosotros le vamos a recomendar el 6 del Maestro de Corazón, el 7 de Corazón y el 36 de Estómago. Y en menos tiempo de lo que canta un gallo, usted se cura, pero ya. Y dejar de comer con sal. Recuerde que la sal debe estar en el mar y no en su casa. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Y en 3 minutos regresamos. No cambien de canal que hemos venido para estar con ustedes.